Luego de un proceso judicial que duró más de un año, Lucía Pariente, la madre de Alba Carillo, ganó la demanda contra la productora Zeppelin TV debido al polémico desenlace de Secret Story, en el cual Jorge Javier Vázquez la expulsó del plató. Todo comenzó en diciembre de 2021, cuando en la final de la primera edición de famosos de Secret Story, Telecinco, Lucía Pariente mantuvo una fuerte discusión con el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, que terminó con acusaciones y la expulsión de la madre de Alba Carillo. ¿Qué es lo que se ha hecho? En consecuencia, decidió echarla del plató, no sin antes asegurar que ella y su hija eran desagradables. Después del escándalo, Lucía Pariente inició acciones legales contra Mediaset, la productora y el presentador. En su sentencia, la justicia le dio la razón la madrileña y alegó que sufrió un despido improcedente. Por ello, se resolvió que deberá recibir una indemnización de 6.469 euros con 32 céntimos que deberá abonar Zeppelin TV. Según consta en el proceso judicial, Lucía Pariente cobraba 8.800 euros por cada semana dentro de la casa y, una vez expulsada, otros 640 euros por cada gala. Además, la decisión del tribunal fue que la única responsable era la productora del programa, eximiendo de responsabilidad al canal y a Jorge Javier Vázquez. En resumen, Zeppelin TV deberá indemnizar a la madrileña con 6.439 euros con 32 céntimos. Como contraparte, la productora apeló y llevó la disputa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El argumento fue que Lucía Pariente ya había cobrado entre septiembre y noviembre de 2021 3.300 euros y pidió que ese monto sea descontado. Sin embargo, la presentación de la productora fue rechazada.